Hacer unos comentarios sobre las posturas sobre esta iniciativa, no la conozco a fondo. Evidentemente ya en las comisiones, en una de las cuales soy parte, la analizaremos. Pero yo creo que más ahí, yo estoy en contra de la forma en que se manejan los estacionamientos. No quiero sonar agua a fiestas, no estoy en contra de que se cobren los estacionamientos, estoy en contra de la manera que se manejan los estacionamientos. Estoy en contra de ver como un espacio que puede ser para, digamos, 100 vehículos en una plaza comercial, logran hacerlo para 150, 180 vehículos. Y cuando tú entras a los estacionamientos, ves constantemente las entradas, las rampas, cómo están golpeadas por los vehículos, porque ellos explotan al máximo el espacio. Y literalmente no te dejan espacio entre vehículo y vehículo, no te dejan espacio para bajar o para subir con el debido cuidado. No se hacen responsables absolutamente de nada de lo que le pasa a tu vehículo. Es decir, no estoy en contra del cobro. Y también voy a decir por qué. En un mundo donde los grandes países desarrollados buscan alternativas de movilidad, donde privilegian la movilidad del servicio público, donde disminuyen el uso de los vehículos, el abrir estacionamientos, lo único que hace es incentivar el uso de los vehículos. Y lo hemos visto en la Ciudad de México cuando generaron un segundo piso, y no disminuyó el uso de vehículos, al contrario, aumentó el uso de los vehículos. Y yo reflexionaba con un compañero una vez y me decía, es que tengo que pagar. Y dije, bueno, si no quieres pagar tu estacionamiento, toma el autobús y te va a bajar en la puerta de la plaza comercial. Y no vas a tener que pagar tu estacionamiento. Porque, seamos sinceros, queremos la mayor de las comunidades. Queremos estacionarnos casi casi a la entrada del centro comercial o de la tienda donde vamos a comprar. Y le damos vueltas y vueltas buscando el mejor lugar en el estacionamiento. La realidad es que se escucha bonito que digamos que sean gratuitos, pero dirían, esa comodidad pues tiene un costo. Y si yo quiero tener dos vehículos o tres vehículos, pues va a tener un costo. Yo lo que creo que tenemos que reflexionar es en ver cómo hacer eficientes los sistemas de movilidad de las grandes ciudades de Quintana Roo. Y eso tiene que ver con el servicio público. Tiene que ver con el servicio de taxis, tiene que ver con los autobuses de transporte urbano, con el uso de la bicicleta. Hace rato aquí había unos compañeros que representan los intereses de los mototaxis. Tiene que ver con el servicio público de transporte. No está en el tema de los estacionamientos. Porque los estacionamientos lo usan el menor número de ciudadanos. Porque la gran mayoría de ciudadanos no tienen un vehículo particular. El ciudadano, menos favorecido económicamente, no tiene un vehículo propio. Utiliza el servicio público. Se sube a los camiones, se sube a las combis, toma un taxi, toma un mototaxi. Es decir, esa iniciativa que me parece interesante, sus beneficiarios van a ser los que tienen vehículos particulares. No el ciudadano que toma un camión o dos camiones o tres camiones para llegar a su trabajo y tiene que salir a las cinco de la mañana y luego regresa hasta la medianoche. Porque en el transporte de cambiar de un camión a otro, se tomó dos, tres horas. Entonces, yo por eso digo eso y sé que puedo generar alguna crítica, pero no es el tema del cobro del estacionamiento. En todo caso, es el servicio que te está dando ese estacionamiento. Que si pagamos, que nos cuiden el vehículo, que respondan por los daños que pueda sufrir el vehículo. Que si pagamos ese estacionamiento, no nos hagan caminar y nos hagan formar a la intemperie. Y están los estacionamientos de Cancún en las plazas, si ustedes lo han visto. Te ponen a la intemperie donde vas a pagar y si está lloviendo, te fregaste y tienes que ver cómo ir a pagar, aunque sea bajo la lluvia. O sea, yo creo que esa parte es la que tenemos que atacar. Es decir, si cobran un servicio, también te deben dar un buen servicio. Pero esperemos ya que la iniciativa sea tornada como ha sido y pues encontraremos cómo abonar a tener un mejor servicio de estacionamientos donde se pague y también ver cómo tener un mejor servicio de transporte urbano, que ese es el verdadero remedio a los problemas de movilidad que tenemos. Y no solo estaríamos pensando en ese sector que tiene un vehículo particular y que no tiene la necesidad de agarrar un autobús, un taxi y una combi. Y eso es la minoría, lamentablemente. Es cuanto. Gracias.